Música Eso es así, oye señoras y señores, mire Belinda Estaba en una expo de moda allá en México En Guadalajara, ¿verdad? En Guadalajara, México Señores, mire, ustedes saben que hubieron rumores De que ella no volvía para acá, digo, no volvía para allá, para México Etcétera, etcétera ¿Verdad? Porque ella se fue, cuando ella se fue, señores Ella estaba un poquito, ¿verdad? Todavía con lo de no dar No quería mostrar el tema, pero ella estaba todavía rush con ese tema Y yo creo, ¿verdad? Mi opinión bien personal Es que ella, pues mira, decidió irse, ¿verdad? Y darse su espacio, como lo haríamos todos Y todas, ¿verdad? De tomar un espacio, ¿verdad? Cuando no termino la relación Ella, ella se expresó en la expo moda Allí en México, en Guadalajara Vamos a ver el video Adelante, señor director Gracias, gracias a todos Y que feliz de estar en México Empecé a por un par de días Siempre buscó el pretexto perfecto Gracias por invitarme Amo la moda en México, amo México Y tenemos unos regalos para la prensa Y para los fans Así que muchas gracias ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!